El pasado lunes 26 de agosto se presentó en la Biblioteca Municipal la segunda edición de la Quedada de Motos Clásicas, un evento abierto a curiosos o a aquellas personas que posean estos vehículos antiguos que hoy en día son algo más que un medio de transporte. La Asociación de Motos Clásicas de Alaurín el Grande organiza este evento con la colaboración del ayuntamiento y de muchas empresas que quieren ayudar a crear una jornada de convivencia, solidaridad y motor. Pues continuando un poco con la agenda de septiembre, presentamos la segunda Quedada de Motos Clásicas que tendrá lugar el domingo 29 de septiembre en el Polideportivo Municipal. Lugar en el que a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo el programa de actos que la Asociación de Motos Clásicas de Alaurín el Grande tiene preparado para todos los asistentes del evento. Un evento que también tiene un tinte benéfico, puesto que se va a montar una barra solidaria en beneficio de la Asociación Aprodal en el que todos los asistentes podrán colaborar y aportar su granito de arena a favor de esta asociación. El programa de actos de este evento también incluye una motorruta por el casco histórico de la localidad que incluye una visita al Museo del Aceite, además de una exposición de coches clásicos que se ubicará en el Polideportivo Municipal, lugar en el que se hará la entrega de trofeos y premios a numerosos participantes. Desde el Ayuntamiento siempre se tendrán las puertas abiertas ante cualquier iniciativa que tenga fondos solidarios, sobre todo si es para asociaciones como Aprodal, cuya labor es fundamental y toda ayuda que se le preste siempre es poca. Y nada, desde el área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento invitar a todos los amantes del mundo de las motos y a todos los vecinos en general a que se pasen por el polideportivo, a que disfruten del atractivo que ofrece el mundo de las motos clásicas y además aporten y participen en un evento solidario. Desde Aprodal agradecer a la Asociación de Motos Clásicas que hayan pensado en nosotros para su actividad y también agradecer al Ayuntamiento por su ayuda. Y nada, estaremos el día 29 de septiembre en el polideportivo. Esperamos que una vez más a Laurín esté con nosotros y nos ayude y nos acompañe. Y bueno, la asociación pondrá como otras veces hemos hecho una barra, ofreceremos nuestro arroz típico, el arroz que hacemos en feria y algún picoteo más. Y nada, bueno, os esperamos, animaos y nos vemos el 29 de septiembre. Bueno, esta tarde, lunes 26, pues es la presentación del cartel, como estáis viendo, de la segunda que da de Motos Clásicas. Y bueno, quería darle al señor concejal de Cultura, don Francisco, al presidente de la Asociación de Motos Clásicas de la Orilla Grande, don Juan Fernández, a los miembros de la Asociación de las Motos Clásicas de la Orilla Grande y demás personas presentes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Antes de proseguir este breve discurso, agradecer a todos los miembros por haber venido hoy aquí, ¿no?, a este día tan importante como es la presentación del cartel. Decir que es un honor y un privilegio el que mis compañeros me hayan dado la oportunidad de poder expresarme y de presentar dicho cartel. Así que muchas gracias. No puedo continuar sin darle las gracias, como no, al excelentísimo Ayuntamiento de la Orilla Grande, el cual siempre apoyando, ayudando a los distintos organismos, organismo, sea tal como de moto, como de deporte, como de peña. Y darle las gracias porque sin ellos, pues la verdad es que es muy difícil de poder hacer algún evento aquí en la localidad. Así que muchas gracias. Darles las gracias también a la Asociación Aprobal, ¿vale?, que va a ser la que va a estar a cargo de la barra y que nos va a echar una mano, digamos, los beneficios que se obtengan, van a ser para ellos, para esa labor tan grande que hace, como es ayudar a las personas que lo necesitan. Muchas gracias también por echarle una mano. Y, como no, gracias también a todos los miembros que componen la Asociación de Motos Clásicas, porque sin ellos, pues no sería posible nada de esto. Así que gracias también. En el mes de noviembre del año pasado, el presidente y una chica de aquí, también muy importante, que fue una de las hélices que hizo que propulsara el venir y hablar con la concejala para exponer dicho evento, pues la verdad que si no llega a ser por eso, pues hoy en día a lo mejor no estaríamos aquí. Nosotros hemos estado en distintos pueblos, cooperando con las distintas asociaciones de peñas clásicas, y, como no, pues yo creo que a Laurínez Grande, en el sitio que está, en el pueblo que es, necesitaba también de tener su propia quedada, ¿no?, y su propio día, como es ahora, ¿no?, el día 29 de septiembre. Y viendo que nosotros asistimos, pues a distintos pueblos y nosotros no tenerlos, pues decidimos de hacer esta quedada que estamos hoy aquí, ¿no?, nombrando. Quería explicar un poco lo que se compone dicho cartel. El cartel no es un cartel cualquiera, no es de internet, ni es una fantasía, ni es nada. Es la moto de un miembro muy apreciado, un amante de las motos clásicas, y es la moto de Bartasar, un miembro del cual ya no está aquí con nosotros, y queríamos hacerle un homenaje, porque, aparte de ser miembro, fue una gran persona, y creo que desde allá arriba, pues estará orgulloso del recuerdo que hemos querido tener con él. Así que es un cartel muy importante para nosotros, y creo que también para su familia. También deciros que me he saltado un parazo importante, muy importante. Darles las gracias también a todas estas empresas que han participado pues que sin ellos no podría ser tan poco como son las empresas que están aquí a continuación debajo que han querido darnos la confianza y espero de poderle brindarle esa confianza saliendo un evento de prestigio y que que animo también a todas las personas que tengan motos clásicas que creo que se componen que son motos de a partir de 25 años se denomina clásicas no sé si ahora es 28 aquí en Alaurín es grande pues los animo a que participen a que se hagan miembros y a otras asociaciones de motos que creo que también vendrán como nosotros hemos estado porque esto es recíproco y ya terminando quiero también explicar un poco que no se no se no se ve por ejemplo motos clásicas no creo que se define bien lo que es motos clásicas motos clásicas es algo más que una moto es un sentimiento es un cariño es un valor son motos que han recorrido nuestras calles cuando estaban empedradas cuando estaban enterrizos cuando todavía no había tantos radares y tanta modernura cuando ni el casco por ejemplo en vía urbana se usaba esas motos hoy en día es un orgullo poderlas ver de circular por las calles de Alaurín y por otros sitios y y la verdad el que tiene una moto clásica no es una moto no es una chatarra ni es un motor es algo más es un sentimiento es algo que en muchos de los casos de los miembros es que de esa moto surge del abuelo el abuelo se la dio al padre y el padre al hijo es decir que no tiene muchos de estos vehículos no tienen precio porque está el valor del sentimiento y del cariño en mi caso yo tengo una Honda NSR que llevo con ella ya 28 años me la han querido comprar y no la vendo no la vendo porque forma parte de mi vida en lo bueno en lo malo y entonces lo que quería definir es que no son motos como ahora las modernas esto y tal sino que que es algo más ¿no? y que hay que darle el valor que se merece también darle las gracias a una persona especial que desde desde su bar siempre nos apoya al mundo de la moto tanto clásica como más moderna como de Zacarías muchas gracias también por su constancia y su labor y bueno que os espero el día 29 de septiembre que vengáis que vamos a pasar un buen rato que estáis todos invitados y bueno sobre todo lo más importante es pasarlo bien el valor de la amistad y el respeto y nada más muchas gracias a todos a todos los presentes y nada y mucha suerte ese día será una jornada a beneficio de la asociación Aprodal que instalará una barra para que los asistentes puedan encontrar todo lo que necesiten la cita será el 29 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal y están todos invitados ¡Gracias! Gracias por ver el video.